Nosotros estamos viendo el capítulo 22, de hecho hoy yo voy a terminar con la teoría de ese capítulo, espero. Bueno, para el viernes y el lunes, a lo mejor redondear algunas cosas sobre la teoría y además resolver algunas situaciones, algunos problemas que voy a plantear, que ustedes también van a hacer, porque yo necesito ver el progreso de ustedes en esas dos clases de alguna forma. Entonces, por favor vayan preparándose para el viernes y el lunes, porque vamos a tener algún tipo de actividad de forma que ustedes puedan ejercitarse para el examen corto que tienen el miércoles. Yo sé que uno puede decir que todas las clases son importantes, pero esta en particular es crucial para poder entender este capítulo bien. Bien, ustedes van a ver con el tiempo por qué yo les estoy diciendo que esta clase es crucial. En el capítulo, básicamente lo único que se habla es de cómo calcular un flujo eléctrico y de la ley de Gauss. Eso es lo único. No hay más nada. Entonces, eso es lo que ustedes deben manejar. Pero hay una serie de cosas teóricas, de conocimientos que ustedes deben tener a la hora de resolver ciertas situaciones, de líneas de argumentación que ustedes deben alguna vez haber visto y deben entender y que ustedes mismos las deben hacer. Estoy hablando de líneas de argumentación para llegar a conclusiones. Esto es importante lo que voy a dar hoy. Entonces, por favor, presten mucha atención a lo que voy a hacer hoy. Básicamente, yo voy a estar hablando de la sección 22.5 del libro de C.R. Semansky que recomendé al comienzo del curso. Y esta sección se titula Cargas en Conductores. Entonces, yo lo que voy a hacer es, mediante la utilización de la ley de Gauss, vamos a caracterizar a conductores cuando esos conductores están bajo una condición electrostática. Repito, el objetivo de esa sección es caracterizar conductores bajo condiciones electrostáticas. ¿Qué va a querer decir caracterizar un conductor bajo condiciones electrostáticas? Es, lo que quiere decir es saber cómo se distribuyen las cargas en esos conductores. Ya sea que los conductores son neutros, o sea, su carga neta es cero, o ya sea que esos conductores han sido cargados con carga positiva o con carga negativa. Repito, nosotros vamos a estudiar cómo con la ley de Gauss podemos caracterizar un conductor cargado o no cargado. Es decir, vamos a ver cómo se distribuyen las cargas en esos conductores. La primera parte de este título prácticamente la comenté en la clase pasada. Y en la clase pasada llegamos a la siguiente conclusión. El campo eléctrico en cada punto de un conductor es cero en condiciones electrostáticas. Eso fue una conclusión. Y la carga, si es que yo deposito carga sobre el volumen de ese conductor, la carga en ese conductor migra o se localiza por completo en su superficie. Escuchen lo que estoy diciendo. Esto es importante. Entonces, si nosotros tenemos un conductor de cualquier forma, esto es un conductor sólido, esto es un volumen, lo que yo estoy representando acá. Dentro de ese conductor, el campo eléctrico va a ser igual a cero en condiciones electrostáticas. Y también en condiciones electrostáticas, la carga entonces no se va a poder, no se mantiene en el volumen del conductor, sino que migra hacia la superficie de ese conductor. Vamos a suponer que la carga que yo introduzco en ese conductor es positiva. E0 dentro de su volumen. Ahora, yo paso a analizar otra cosa, un poquito diferente que esta, pero sumamente importante, que es el caso en el cual dentro del volumen de ese conductor sólido hay una cavidad. una cavidad que puede tener esta forma, puede tener cualquier forma. Esto que está acá es una cavidad, es un hueco dentro del volumen de ese conductor. Y ahora, para este caso, yo tengo que resolver dos cosas. Yo tengo que resolver dos cosas y voy a hablar de dos cosas, las cuales, una de ellas la voy a resolver totalmente ahora y otra la voy a mencionar y la vamos a resolver es en el próximo capítulo, que es el capítulo 23. La primera cosa que vamos a resolver acá es la siguiente. Si yo tengo esta cavidad y tengo este conductor, digamos, que yo introduje una carga positiva que se fue hacia la superficie. Vamos a llamar a la carga que está distribuida totalmente en la superficie, la vamos a llamar Q. Esa Q es mayor que 0 en este caso. Podría ser menor, porque estamos tomando un caso específico. Y ahora, yo quiero saber si existe o no carga neta en la superficie de la cavidad. Yo voy a empezar a hablar acá de tres superficies. Una es la superficie externa del conductor. Otra va a ser la superficie de la cavidad o, digamos, superficie interna del conductor. Y la otra superficie de la que yo voy a hablar va a ser la superficie cerrada que utilizo para aplicar la ley de Gauss. Esa superficie cerrada yo la puedo colocar en cualquier lugar del espacio a mi conveniencia. Mi conveniencia en este momento es caracterizar conductores bajo régimen electrostático. Entonces, yo voy a utilizar la ley de Gauss para realizar esa caracterización. Entonces, permítanme dibujar una superficie cerrada cualquiera acá. Voy a señalar esto para que no haya confusión. Esto yo lo voy a llamar la superficie externa del conductor. Esta va a ser la superficie que voy a llamar gaussiana porque se refiere a la superficie cerrada que utilizo en la ley de Gauss en el lado izquierdo de esa fórmula para resolver problemas por Gauss. La superficie gaussiana y esta que está acá va a ser la superficie de la cavidad. Yo, en este ejemplo, en este caso, voy a suponer que dentro de la cavidad no hay ningún tipo de carga dentro de la cavidad. Y me pregunto entonces, bajo esta condición, ¿existe alguna carga sobre la superficie de la cavidad? Entonces, para ello, yo voy a utilizar la ley de Gauss para esta superficie cerrada que yo estoy llamando gaussiana. Fíjense cuál va a ser el argumento acá. Sigan la línea de los argumentos. En condiciones electrostáticas, el campo dentro del volumen del conductor en cualquier punto, ¿cuánto vale? Cero. Esta superficie gaussiana está dentro del volumen del conductor. Por lo tanto, todos los puntos de esta superficie gaussiana tienen campo igual a ¿cuánto? A cero. Si todos los puntos de esta superficie gaussiana tienen un campo igual a cero, el E acá es cero en esa superficie gaussiana. Y si el E es cero en todos los puntos, o sea, en toda la superficie, ¿esta integral de superficie cuánto da? Cero. Y si esta integral de superficie da cero, la única forma es que la Q neta encerrada por la superficie gaussiana que yo dibujé, ¿cuánto valga? Cero. Ajá. Si yo no tengo carga dentro de la cavidad, dentro de la cavidad inicialmente, y si toda la carga que encierra esta superficie gaussiana, por lo que acabo de mencionar, debe ser cero, entonces no puede haber o no hay carga neta sobre la superficie de la cavidad. No hay carga neta distribuida en la superficie de la cavidad. No hay carga neta en la superficie de la cavidad, de tal forma que si yo ahora a un conductor, un volumen conductor, que tiene una cavidad, la cavidad puede ser esférica, puede ser cualquier tipo de cavidad, cualquier tipo de hueco. Si dentro de esa cavidad no hay ninguna carga eléctrica, tampoco, por ley de Gauss, lo acabamos de demostrar, tampoco va a haber carga neta distribuida en la superficie de la cavidad, o lo que yo podría llamar la superficie interna del conductor. ¿Hay alguna pregunta sobre eso? Esto ciertamente lo estamos resolviendo con ley de Gauss. Lo que no vamos a resolver con ley de Gauss es lo siguiente. Por ahora, vamos a tener que esperar el próximo capítulo para yo dar una demostración de esto, pero quiero mencionarlo en este momento para darle, para que esto sea completo en este momento. No hay carga eléctrica en ningún punto de la superficie de la cavidad. que es distinto que lo que está aquí. Porque aquí yo estoy hablando de carga neta. Porque lo que me da la ley de Gauss es la carga neta encerrada por la superficie gaussiana que yo esté utilizando. pero la ley de Gauss no me dice punto por punto si hay carga. O sea, no me dice cuánto es la carga aquí, acá, 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 acá. Me da la carga neta. Pero no me da la carga por en cada punto de la superficie. Lo que yo voy a hacer el capítulo que viene es demostrar eso. O sea, les estoy adelantando el resultado. No solamente la carga neta en la superficie de la cavidad es cero, sino que también la carga en cada punto es cero. y eso vamos a esperar entonces el capítulo 23 para eso, porque necesito un concepto que es el concepto de potencial eléctrico que no lo tengo en este momento. Muy bien. La otra cosa que vamos a probar en el capítulo 23 y que de nuevo considero necesario que la mencione acá y la vamos a demostrar en el capítulo 23 es el hecho de que dentro de la cavidad por favor vamos a cortar seguir por favor dentro de la cavidad vamos a demostrar en el capítulo 23 dentro de la cavidad que el campo eléctrico es igual a cero dentro de la cavidad. Ustedes me podrían decir a mí bueno pero eso yo lo puedo demostrar con Gau más o menos la demostración no sería completa para hacer eso yo tendría que dibujar dentro de la cavidad esto que está acá sería una superficie gaussiana pequeña dentro de esta superficie gaussiana no hay carga ¿verdad? carga neta me van siguiendo si dentro de esta superficie gaussiana no hay carga neta este lado de la expresión de gauss es cero y por lo tanto la integral la integral de superficie es cero y una de las razones de que la integral de superficie es cero obviamente podría ser que es cero en todos los puntos dentro de la cavidad y si la superficie está dentro de la cavidad todos los puntos de esa superficie van a tener e igual a cero y por lo tanto la integral de superficie debe dar cero pero esto no es necesariamente porque la integral en principio podría ser cero cuando yo hago la integral ¿entienden? entonces con la ley de gauss obtenemos como una idea inicial de que el campo dentro de la cavidad va a ser cero pero una demostración completa no la tendremos sino hasta que lleguemos al capítulo 23 ok esto es entonces un caso que yo quiero que ustedes piensen bien todos los argumentos que yo acabo de dar acá para llegar a las conclusiones que están allí y hasta la última conclusión que dije que e igual a cero dentro de la cavidad y esperemos al capítulo 23 para hacer una demostración completa de esa afirmación ahora vamos a ver otro caso digamos el caso A que vamos a tratar hoy vamos a ver el caso el caso B el caso B en el caso B yo voy a tener el mismo conductor volumen conductor con un hueco también con una cavidad voy a tener al conductor inicialmente neutro es decir no voy a tener no lo voy a cargar inicialmente o sea que no voy a tener inicialmente esta carga Q en la superficie pero fíjense lo que vamos a hacer con este conductor que tiene un hueco y está y está inicialmente neutro vamos a colocar acá una carga puntual positiva una carga puntual positiva y ahora me voy a hacer la misma pregunta que me hice anteriormente hay cargas en la superficie de la cavidad hay cargas en la superficie externa entonces yo digo que nosotros podemos caracterizar conductores en condiciones de campo en condiciones electrostáticas con la ley de Gauss caracterizar un conductor bajo esas condiciones o sea bajo las condiciones de que dentro del conductor E sea igual a cero caracterizar a ese conductor es saber cómo están distribuidas las cargas dentro de ese conductor bajo distintas circunstancias esta es una de ellas esta es bueno meto una carga puntual allí entonces vamos a dibujar otra vez una superficie de nuevo aquí hay tres superficies la superficie externa del conductor la superficie de la cavidad y esta superficie que va a ser la superficie gaussiana que voy a usar en la ley de Gauss para caracterizar a el conductor bajo estas condiciones ¿qué me pueden decir ustedes sobre si existe carga o no en esta superficie de la cavidad? ¿qué puedo hacer con Gauss? ustedes ven a Gauss ¿qué podríamos nosotros cuál lado de la ecuación podríamos evaluarlo de una vez para esta superficie? dicen que el lado derecho ¿sabemos cuál es la carga neta? no yo la estoy preguntando o parte porque yo estoy la pregunta es ¿hay carga en la superficie de la cavidad? la superficie de la cavidad está dentro de la superficie gaussiana o sea si hay superficie si hay carga en la superficie de la cavidad esa carga sería parte de la carga neta no toda porque hay una carga puntual que está dentro de la cavidad que forma parte de la carga neta que encierra esta superficie gaussiana entonces el lado que nosotros podemos conocer de la ley de gauss en este caso es el lado izquierdo ¿por qué? porque estoy diciendo que bajo condiciones electrostáticas el campo eléctrico en todo punto de un conductor es igual a cero y esta superficie está inmersa totalmente en un conductor o sea que todos los puntos de esa superficie tienen campo igual a cero todos los puntos o sea que en esta integral esta E es cero no es que la integral después de resuelta da cero no es que en este caso este campo eléctrico es cero en todos los puntos de esta superficie y por eso esta integral de superficie da cero y por eso esta Q neta o sea la carga encerrada por esta superficie la carga neta resultante total encerrada por esta superficie es cero pero resulta que hay una carga más Q dentro de esa superficie entonces si la carga neta es cero y la carga que yo tengo acá puntual es más Q que debe pasar debe haber una carga menos Q contenida dentro de la superficie que yo dibujé que anule a la Q que está en el centro de la cavidad me van siguiendo esa carga menos Q debe estar en cualquier punto en principio matemáticamente dentro de esta superficie pero yo sé yo sé que en condiciones electrostáticas la carga no se mantiene en el volumen del conductor que no se mantenga la carga en el volumen del conductor quiere decir que la única zona donde va a migrar o donde va a ir la carga es a una superficie ¿a cuál superficie? a la superficie de la cavidad porque esa es la única superficie que está encerrada por la superficie gaussiana que yo usé y la carga esa menos Q que anula a esta para hacer toda la carga neta igual a cero entonces se va a localizar acá vamos a hacer el dibujo acá más Q y acá entonces voy a tener una carga neta en la superficie de la cavidad neta resultante en la superficie interna del conductor o la superficie de la cavidad igual a menos Q para que esta Q con esta menos Q me dé una carga neta en esta superficie igual a cero para que esta carga neta igual a cero me dé esta integral igual a cero porque el campo acá es igual a cero estoy yendo en sentido contrario al argumento inicial muy bien mi pregunta ahora es la siguiente inicialmente inicialmente el conductor tenía carga o no tenía carga el conductor no yo dije que el conductor no tenía carga anteriormente en el estado ums inicialmente algunos альza información